Te vemos así muy de negro y no te mimetizas bien con el equipo, entonces te hemos traído una cosa. No es así, Silvia. Mientras no te pongas un guante de goma, Anabel, lo que quieras. Bueno, eso después a lo mejor. ¡Ay, qué tarde! Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué sería...? ¿Qué es esto? Una cinta como nosotras. Una cinta como nosotras. Ah, para la cabeza. Para la cabeza, para el sudor, para que tapara un poquito el sudor. Y como la cosa... Ahí va, va a haber poco. ¿Dónde estáis? Un poquito más por la de la frente. Cuidado, cuidado, cuidado. Silvia está aquí, Silvia está aquí. Yo no soy Silvia. ¿Y qué más? Y unos calentadores, claro. No. El pesero tiene cuatro. ¿Dónde? El pesero tiene cuatro. El pesero tiene cuatro para las piernas. Ah. Pero así está muy bien también. Bueno, tercera bomba, 600 euros, opciones. Hombre, sí que es de riesgo esto porque no se ve una. No. Hala, pero sin audio. No. Gracias.